Impotencia, rabia, tristeza, dice sentir María Barrientos Pereira, además de tener la impresión que se burlaron de ella en el Hospital Clínico Regional de Valdivia. Esto porque tuvo que esperar tres años por una hora al dentista, lo cual le fue otorgada por interconsulta en el mes de enero del año 2010. Pero la molestia de María Barrientos no es por la extensa espera que tuvo para ser atendida por un especialista, sino que su sorpresa y pena comenzó cuando finalmente concurrió para ser atendida, y el dentista le comunica que él no la puede atender, ya que fue deridada de forma errónea, tal como lo relata ya con resignación. A mí me dieron la interconsulta para una prótesis fija en enero del 2010, del consultorio externo de Avenida Francia, el cual el Hospital Regional recepcionó el 25 de enero del 2010. Ahora me dieron la hora el día 15 de octubre de este año, me dieron la hora, la semana pasada fui, esperé como dos horas que me atendieran, cuando pasé a la salita del doctor, del dentista, me dice que me habían derivado mal, que no le correspondía hacer prótesis fija, solamente le hacía prótesis completas. O sea, la persona que me dirigó lo hizo mal en el hospital. María reconoce que primero pensó que ese error, junto con ser involuntario, se podía solucionar rápidamente, y que la atención solicitada tres años atrás para su prótesis, no deberá sufrir más retrasos, pero al llegar a la ventanilla de atención al público, se dio cuenta que estaba muy equivocada. A la ventanilla no me atendieron ni una explicación, nada. Yo más o menos choría, le dije a la niña que habían ahí, que qué pasaba, yo esperando más de tres años hasta ahora, y me derivan mal y tengo que nuevamente pedir una hora, o sea, ahora nuevamente pedir una. Como el hilo siempre se corta por lo más delgado, María no quiere que este tema pase desapercibido, y que se sepa para que no suceda con otras personas, que por atenderse en el sistema público de salud, deban soportar que no se haga un trabajo eficiente, y asegura que ya no le cree al ministro de salud, porque él ve las cosas desde Santiago, sin saber de la verdadera realidad con la que debe lidiar la mayoría de los chilenos. Es que el ministro no sabe lo que uno realmente pasa, lo que pasa internamente en consultorios y hospitales, él no lo sabe, él ve las cosas de afuera, yo creo, porque él habla de otras cosas, no de lo que nosotros vivimos, porque imagínense, es lo que yo le decía, las horas se demoran años para un especialista, hay gente que muere esperando una hora de un especialista, y el ministro dice que todo está bien, y no es así. Con resignación, María volverá a hacer el trámite desde el principio, pero tiene la esperanza que aquellas personas que se equivocaron en la derivación de la interconsulta, puedan ayudarla para que esta vez no tengan que pasar tres años más para una solución en temas tan sensibles para los chilenos, como es la salud.